Y así es gente, el día de hoy Pedro Galés se dio la vuelta al mundo tras atajarle dos penales a Lionel Bessi en un partido por la Liga de Estados Unidos. El día de hoy el peruano se volvió a enfrentar al crack argentino ya que hace algunas semanas ya se habían enfrentado también por esta competencia en Estados Unidos por una copa, pero esta vez fue por la liga local de ese país, en esta ocasión el peruano jugando de titular el arquero del Orlando City se enfrentaba al Inter de Miami no solamente de Lionel Bessi sino también de otras figuras del nivel mundial como Jordi Alba, Sergio Busquets y ante esto el equipo fue muy importante, lograron dominar la mayor parte del encuentro, pero el arquero gente fue la máxima figura ya que Pedro Galési aparte de hacer como lo están viendo aquí grandes atajadas a los delanteros del equipo rival del Inter de Miami, también fue clave atajándole dos penales a este equipo, así es, al equipo de Lionel Messi. Y así es gente y es que debido también a una lesión del jugador argentino Lionel Messi no pudo estar a su 100% y esto al parecer habría influido a que tampoco juegue el partido completo, gracias a esto el arquero de la selección peruana pudo brillar aún mucho más ya que sabemos nosotros el gran nivel de Messi y él es un gran organizador, un gran creador de jugadas, que tranquilamente incluso hubieran podido notarle goles a Galési, pero al no estar al máximo nivel Pedro Galési y su equipo fueron muy importantes en las jugadas para que el resultado pueda mantenerse a su favor y tras esto hacer un gran partido. Así que gente déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto y qué opinan del gran nivel de Pedro Galési ya enfrentando en varias ocasiones a Lionel Messi en la selección peruana también. Así es donde el arquero logró ser siempre la figura, además algo que tenemos que destacar es que Lionel Messi se enfrentará a Perú por las eliminatorias por la siguiente fecha y recordemos que si el argentino está lesionado sería una gran noticia para la selección peruana, ya sabemos lo buen jugador que es y si este crack no se enfrenta a Perú podría estar un poco más parejo el enfrentamiento ya que Lionel Messi es la máxima figura en Argentina y si este jugador continúa lesionado probablemente ya se viene mencionando mucho de que no estaría llegando para el partido ante Perú ya que recordemos Perú jugará ante Chile, un partido que Perú tranquilamente podría ganar ya que en varias ocasiones enfrentándose al equipo chileno Perú demostró un gran nivel de fútbol muchas veces incluso la selección peruana goleando a este equipo chileno por la Copa América también o por eliminatorias pero ya sabemos lo que es enfrentar a la selección argentina, enfrentarse de visitante o enfrentarse de local es un partido muy complicado. Así es gente, por ello esperemos que el equipo peruano y que todos los jugadores lleguen en un gran nivel para este enfrentamiento clave muy importante para seguir sumando puntos en las eliminatorias por la Copa del Mundo, ya saben nos vemos en un próximo video gente déjenme en los comentarios que opinan al respecto sobre el nivel de todos los jugadores, cuídense mucho y adiós cracks, chao, chao gente. ¡Gracias!